Hola amigos de Youtube, hoy les traigo el método super fácil para hacer la voz loquendo sin descargar absolutamente nada. Este método es funcional tanto con computadora, como tablet, cualquier tipo de smartphone, etc. Solo deben ir al link de la página webodcast que les dejaré en la descripción. Y hacer lo siguiente una vez estén en ella. Deben ingresar lo que quieran que el voz diga en Intertext. Luego deben elegir el idioma, también la voz del espécimen y hablar a lo que escriban. En la parte de Efect le agrega un efecto a la voz en cuestión. Finalmente deben dar clic en el botón Style It Phone, pedazos si están en un smartphone, tablet, etc. Y esperar un ratito para que el ente hable el texto que ingresaron. Ahora mismo estoy usando la voz de Carlos con el penúltimo efecto. Si te ha gustado o servido el video y quieres más tutoriales como este, por favor suscríbete, dando clic o un dedazo al botón que aparece ahora en pantalla. O simplemente dejaré el link al final de la descripción. Hasta la próxima.